Bueno chicas, les voy a enseñar hoy, este es nuestro primer modelo de rosa, les voy a enseñar varios yo no sé de dónde lo aprendí porque he visto tantos libros y tantas cosas otras personas también me enseñan pero no sé de dónde lo aprendí, no es mi creación y yo lo combiné con este tono de verde, no sé, hace tiempo que quería hacer esta combinación entre la tela verde y un rosa, a ver cómo queda y para ello vamos a utilizar el listón, es un listón matizado, se llama ala de mosca me gusta porque brilla y es en varios, si se dan cuenta, varios tonos, va degradándose el rosa este listón es de organza, de 4 centímetros de ancho y unos 60 pulgadas vienen siendo unos 60 pulgadas los 4 centímetros y unos 50 metros de largo que vienen siendo 59 pulgadas ahorita se los voy a medir para las personas que no hablan español porque así nos pasa cuando nosotros vemos páginas que no son en español se nos hace más fácil si no lo muestran entonces el listón tiene 1.6 pulgadas ese es el ancho del listón entonces vamos a empezar, para ello vamos a necesitar nuestra tijera las alfileres encendedor y una aguja que tenga el hilo del tono también nuestro dichoso cartoncito vamos a hacer un cartoncito, ahorita les explico vamos a empezar y vamos a hacer para abajo vean para abajo volteamos, viramos el listón para abajo lo volteamos y vamos a cortar en diagonal después de cortar recuerden que tenemos que sellar para que no se nos vaya a desflecar nuestro listón después aquí en esta puntita vamos a medir 3 dedos 3 dedos y doblamos para abajo vean, es para abajo ponemos nuestro alfiler giramos nuestro listón y donde empieza esta puntita vamos a poner 3 dedos y ponemos para abajo ponemos nuestro alfiler yo para facilitar y que nos salga más parejito en lugar de poner los 3 dedos vamos a hacer nuestro cartoncito que les dije el otro día de 4 centímetros de largo ponemos nuestro cartoncito y donde termina bajamos el listón ponemos nuestro alfiler volvemos a poner nuestro marcador viene siendo como un marcador si lo queremos hacer con los dedos pues ponemos 3 dedos donde termina ahí bajamos después de que hagamos 10 pétalos solo 10 pétalos vamos a hacer con esta medida de 4 centímetros o 3 dedos entonces hilvanamos y acuérdense de rematar primero porque vamos a jalar todo el listón todo vamos a a rizar entonces hilvanamos todo en la orillita por fuera y vamos quitando nuestros alfileres recuerden no poner un hilo muy largo lo más que podemos poner es un metro para que no se nos enrede porque si nos queda algún nudito en esto que estamos rizando ya no va a correr el hilo entonces ya se atora y ya no va a servir para nada lo que ya hicimos tenemos que volver a empezar ya que ya hilvanamos todos nuestros 10 pétalos aquí ya lo adelanté aquí están hilvanados los 10 pétalos vamos a empezar con 2 dedos ya vamos a poner 2 dedos en lugar de 3 vamos a poner 2 dedos 2 dedos y doblamos para abajo 2 dedos y doblamos también podemos hacer nuestro cartoncito que tenga 3 centímetros yo acá puse de 4 y acá puse de 3 entonces podemos hacer así si se les facilita más así podemos hacer son varias estrategias que nosotros podemos hacer entonces todo lo que resta de nuestro listón lo vamos a hacer de 3 de 2 dedos 3 centímetros entonces después vamos a seguir hilvanando todo todo nuestro nuestro listón siempre por por arriba siempre por arriba nada por acá abajo si se les acaba que estén rizando y digan ay se me acabó el hilo que quede así no siempre vamos a jalar y siempre nos va a sobrar más hilo seguimos no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube bordando cinta comarita y también en el face tenemos una página también que se llama bordando cinta comarita porque en el youtube ahí les doy los tutoriales de cómo hacer esta flor y en la página del face ahí les enseño los juegos de baño ya armados y listos para que ustedes puedan copiar los modelos o se den una idea de qué trabajo pueden hacer ya terminamos de rizar todo nuestro listón y la flor nos debe de quedar así así todo ya está rizado aquí están los pétalos de 10 centímetros y aquí están los de 3 ¿por qué lo queremos así? porque al principio la rosa es más cerradita y después estos pétalos de 10 van a abrir más la rosa entonces llegamos al final y este 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 pétalo lo vamos a hacer como un taquito lo vamos a hacer así como un taquito y vamos a rematar vamos a unirlo todo para que quede como un taquito ya que ya lo tenemos así vamos a empezar a girar esto que rizamos esto que rizamos le vamos a hacer una medida me estaba pasando que tenemos una medida de 33 centímetros de largo esto debe medir esto 33 centímetros de largo viene siendo 13 pulgadas ya que hicimos nuestro taquito vamos a empezar a enrollar esto vamos a rodear ese taquito aquí está ya dimos una vuelta esto siempre tiene que estar más largo que esto vean cuánto me sobra y empezamos a unir esta es nuestra primera vuelta bueno ahora va a ir la segunda vuelta si nosotros hacemos esto de estar girando aquí en el mismo la rosa nos va a quedar para arriba todo se va quedando como un pastel vean entonces lo que nosotros vamos a hacer es aquí está nuestra guía es lo que hicimos antes debajo de este vamos a costurar vamos a unir debajo veanlo debajo donde está nuestra guía primera abajo vamos a seguir giramos recuerden que esta es nuestra segunda vuelta ahora vamos con nuestra tercera vuelta donde pusimos el anterior allá vamos abajito miren abajito vamos a hacer esto para qué hacemos esto para que nuestra rosa abra a veces veo muchos trabajos que publican en la página del face donde no está así abierta la flor y este es el defecto que es es el error que cometen al armar cualquier flor porque cualquier flor esta es la la técnica para que la flor abra y no nos quede como pastel todo para abajo miren y ya se me acabó el hilo pero miren miren como quedó abiertita ya lista para pegar vean chicas espero que les hayan gustado no se olviden de suscribirse a la página del youtube por dando cinta comarita y denle like y a la página del face bordando cinta comarita adiós chicas hasta la próxima a la próxima ¡Gracias!